La compañía de bomberos de Hualqui fue fundada el 8 de enero de 1954, el primer director fue el señor Mariano Larenas. Posteriormente, el 7 de octubre de 1956, se funda el Cuerpo de Bomberos de Hualqui para ayudar a la población en incendios y emergencias de otra índole. Uno de sus fundadores es el señor José Vallejos. Cuando en casa de la señora, en esos años, de Sierra Blanca Hinojosa, estaba el abuelito de esta señorita aquí. Y se le incendió una casita que tenía al fondo de ella cuando vivió, pero no me acuerdo el año. En ese tiempo, a los pocos meses después, se formó el estudio para formar una compañía de bomberos aquí en Hualqui. Mire, no teníamos carros. Como les digo yo, era un carrito chico que había que tirarlo con dos personas. Que tenía un fierro aquí al medio y aquí al medio llevaba una buceta. Entonces ahí, los voluntarios en Germán Fortacho lo tomaban y partíamos a formar, a apagar el incendio. Pero primero se empezó con que había que formar la compañía. Después de formar, había que comprar materiales o pedirle a las compañías madrinas de Concepción Talcahuano. Se hacían baile, se hacían rifas para fondos de la compañía. Después de formar, vino un señor Úslas. Y él donó la parte donde está la compañía ahora. Don Bruno Úslas. Heyser, creo que era el apellido. Fue algo que fue fortuito en el fondo, porque a mí me invitaban para acá a jugar mi impone. Y por ahí me fui entusiasmando y al final ingresé a la institución frescamente como obligación. Que me obligaron, como él dice, me obligaron, pero después me fue gustando al final. Y aquí estoy hasta el día de hoy. Y participé por alrededor de 7 años en la institución. La verdad es que, bueno, por un lado, digamos, el sentido de servicio público que tiene, uno. Conocí la institución estando acá en Hualqui y además tengo, tenía, digamos, algunos de aquí y ya no están. Grandes amigos, importantes amigos que formaban parte de la institución en ese minuto. De entre aquellos que no están, está Patricio Manosalva, que fue comandante por muchos años y bombero también por muchos años. Otro gran amigo personal, digamos, y una persona que fue fundador de la institución fue, cierto, Manuel Caro. Manuel Caro, desgraciadamente, acabó de fallecer hace unos años. También conocí ahí, digamos, la participación de personas con Eduardo Zangüesa. Está, bueno, ya no estaba el tiempo en que yo ingresé. Josecito, digamos, nuestro vecino, también fundador de la institución. En el día de hoy fue la segunda. La segunda que se incorporó a la compañía. Estaba en ese año recién recibiendo chicas, el personal femenino. Y nada, pues yo me quise integrar porque siempre he tenido como el servicio a la vocación de comunidad. Y no sé, me interesó bastante eso. Así que por eso me incorporé. No, la verdad es que ha cambiado bien poco el tema de cómo se canalizaba una emergencia. Porque llegaba la llamada, cierto, de la persona que estaba afectada o de mi vecino, qué sé yo. Y prácticamente se recurrió al tiro. Dando el carro con o sin personal se iba al tiro. Nosotros seguíamos porque como conocemos Walky, nosotros seguíamos el lugar y nos avisaban dónde era y nosotros partíamos. Igual llegábamos allá. Pero el primero que iba era el cuartelero. El 11 de octubre del 2004 se fundó la segunda compañía de bomberos, ubicada en la comuna de Talcamávida. Mira, en este momento la compañía cuenta con 15 voluntarios y 10 cadetes. Los cuales en esta época del año es un poco más difícil de que esté toda la dotación. Por el tema de que Talcamávida, al estar más alejado de Walky, la mayoría de los estudiantes llegan los fines de semana. Y mucha de la gente trabaja en cuanturnos. Estando en Talcamávida aproximadamente una dotación como de 10 personas para poder enfrentar las emergencias que puedan suceder. Funcionamos bajo el protocolo del cuerpo bomberos Walky. Somos instruidos también por nuestros comandantes a los protocolos. Las emergencias son las habituales, incendios por recalentamiento de estufas. Los incendios forestales son uno de los fuertes que tiene este sector, ya que nos vivimos inmersos en los periodos de mininco, celco y particular. Funciona como director e interventor don Carlos Vildósola. Luego viene la parte administrativa, Claudia Guayos Sáez, la secretaria. Don Pablo Parra Chávez, el tesorero. Paso a la parte ejecutiva, que es el capitán, quien está dando la entrevista. Luego vienen los oficiales, el Teniente Segundo, Jonathan Riquelma. El ayudante de compañía, don Matías González. Es una buena institución, una bonita institución donde se sirve sin fin de lucro. Donde simplemente hay que estar con vocación y bomberos está para servir. En nuestra comuna existe una calle que lleva por nombre Bombero Perret, nombre que se bautizó luego de que el bombero René Perret muriera en un accidente al acudir a una emergencia, convirtiéndose en el primer y único mártir de Hualqui. Pues trabajábamos en la Casa de Socorro, que era antiguamente aquí en Hualqui. Yo llegué de Tomé a trabajar aquí en el consultorio. Éramos compañeros de labores y compañeros de compañía, compañeros de bomberos. Murió en un accidente bombero, murió en un accidente bombero, murió Perret. Tocó la casualidad un día que tocó la sirena y yo estaba en la Casa de Socorro. Entonces le dije yo a la jefa Ceronésima, le dije yo, voy a ir al incendio. No, me dijo, no vas tú, me dijo, porque solo esto nos queda, que vaya Perré, me dijo. Bueno, yo me quedé y resulta de que Perrecito había, atravesando la cuadra así para allá, alcanzó a subirse al carro porque parece que el incendio era en Periquilio. Y se da vuelta el carro bomba y el carro iba así, zangoloteándose, porque era un carro estanque. Entonces ahí se tumbó el estanque y ahí se accidentó el perrecito. Y estuvo en el hospital varios días, parece que lo operaron. Le operaron algo del vaso, se le dañó el vaso. Y cuando llegó la señora digna aquí a Guaje, la señora de él, estaban conversando con la jefa del finado Perré. Y resulta de que le avisan de que se había levantado de red y se había muerto. Era bien activo también el hombre. Era el médico de aquí de Guaje. Porque antes venía dos, tres veces por semana venía un médico aquí. Entonces él, como practicante, recorría todo el pueblo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En general somos como primera compañía 43 personas, 43 voluntarios, de los cuales saca oficiales generales, alrededor de 3 oficiales en total en ambas compañías. En la segunda compañía en Tercamavia son 15 voluntarios, con una dotación de 8 o 9 aspirantes y cadetes. Acá en Hualqui también tenemos aspirantes, son 21 en total, los cuales están en proceso de validación para proceder a ser voluntarios. Dentro del cuartel, lo primero, la emergencia puede llegar vía telefónica o muchas veces ha llegado gente a buscar más al cuartel. Por lo tanto, lo primero es anotar dónde es, algún punto de referencia. Hay gente que se desespera por motivos joven o de la misma emergencia que lo está afectando, pero para nosotros, nuestro cuartelero en este momento es el que hace la parte de central de recepción de llamadas de emergencia. Y la nota de la dirección da al despacho por radio avisando a los voluntarios que tienen radio y posteriormente toca la sirena aérea en señal de alerta para los que están cerca, dentro de acá de la comuna. De ahí pueden pasar 2 o 3 minutos, los cuales se prende la máquina, ¿no es cierto?, y se suben los voluntarios y se despachan la unidad. Que se comprometan. Yo creo que es importante que Chile, nuestro país, tenga una institución como bombero, que se venga siendo una institución de voluntarios. Yo creo que el día que esto cambie, como han habido algunas iniciativas por ahí, de tratar de no profesionalizar el cuerpo bombero, porque los bomberos son profesionales, son profesionales de la emergencia. Y el día cada día más, los muchachos están cada día más preparados, están divididos en embriagadas de rescate vehicular, incendios forestales, incluso algún servicio tipo acuático, unas emergencias que se dan en el sector del río Bío Bío. Son profesionales, pero el día que se considere pagar el servicio bombero, yo creo que eso va a cambiar. Espero que no se dé, que los muchachos entiendan que ese es el sentimiento que siempre debe existir, quienes forman parte de esta noble institución. Bueno, las futuras generaciones, lo tomo por mi aspirante, de ambas compañías, que se metan bien en la cabeza lo que es la palabra ética. Tienen que saber eso, la responsabilidad, el ser honorable, el ser una persona intachable. Y al resto de la comunidad le instaría que se acercara y que nos conociera, que supiera cuál es nuestra labor, que no solamente nosotros apagamos incendios o ayudamos a la gente en caso de atropello o choque. Nosotros vamos mucho más allá de eso, tenemos actividades sociales, las cuales tratamos de apegarnos y de colaborar con nuestro personal y nuestra dependencia. Pero más que nada el llamado a que nos conozcan, a que se acerquen y de lo posible se les guste y que se integren en nuestras firmas. Nosotros estamos creando personas de alguna forma lo mejor posible. Cada vez que lo necesitamos, siempre están allí para ayudar, apoyar y socorrer a quien lo necesita. Gracias Bombero de Hualqui por tan honorable labor. Gracias Bombero de Hualqui. 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 Gracias Bombero de Hualqui.